¡Ay, hermoso, ay, hermoso! ¡Bravo! Hermoso, esto es para ti. Gracias, qué bonito detalle. De los Tortuga Ninja. Es para ti, hermoso. ¡Está malo bien fuerte! ¡Despierta la cabeza de brazo! ¡Tu hermano! ¡Su hermano, hermana! ¡Norca! ¡Guillermo! ¡Bravo! ¡Preséntanos a Guillermo! Memo, así le digo yo, de cariño, es mi hermano mayor, somos tres. Memo, Tavo, Enemua. De los tres, yo soy el más guapo y él es el más feo. No, es verdad. Están igualitos. Déjame decirte algo, desde que, pues, yo era un pequeñuelo, que todavía estoy chiquito, ¿verdad? Este, Tavo, tú que te ríes. Tavo y yo, que somos del medio ético, siempre fuimos muy allegados a Memo. Inclusive, cuando yo elegí la carrera de administración de empresas, la elegí, no sabía qué estudiar, pero elegí administración de empresas porque mi hermano, a quien yo admiro y quiero mucho, Memo, es administrador de empresas. Entonces, siempre seguía sus pasos y sigo haciéndolo. Hoy en día tiene una familia preciosa, con tres sobrinos que amo y adoro. Memito, Marcelo, Andrea y mi ahijado, que es el hijo de Tavo, Tavito, también. Y te amo, hermano, te admiro mucho, me encanta tu familia y me siento muy bendecido de ser tu hermano. No, no me esperaba. Y qué bonitas para nosotros, nosotros, por supuesto, como segunda familia de Gil Garza, sabemos que son muy unidos, que les encanta pasar tiempo en familia, con sus papás, con sus hijos, sobrinos, etcétera. Y me encantaría, Memo, que te agradecemos de todo corazón que hayas aceptado venir, que le des unas palabras a Gil Garza porque este es muy cabezado. Saluden a su cuñado, niñazora. Cálmate tú. Hermano, tú sabes que las traigo muertas, pero no lo puedo decir. Te escuchamos, Memo. Pues bueno, Gil, el felicitarte en tu cumpleaños, en nombre de la familia, que pases el mejor de los cumpleaños. Yo sé que hoy es un día especial, como todos, pero en este día te deseo lo mejor, que la pases genial y que seas tan feliz como siempre. Felicidades. ¡Ando! 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 Y luego, pues, tocan lo más sagrado que hay para uno. Y tener la presencia de mi hermano, compartirlo con ustedes, que ustedes conozcan más allá, pues, hemos abierto los brazos, hemos abierto el corazón para que conozcan a mi hermano mayor, Memo. Te amo. Gracias por haber estado aquí, Rey. Igualmente. Nos encantaría que... Nos encantaría que...